un formato que asegura la participación de todos los grupos parlamentarios representados en esta Asamblea. Damos inicio con una intervención del doctor José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 10 minutos. Señor secretario, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, con su venia, senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Saludo a las y los integrantes de la Mesa Directiva, coordinadores, parlamentarios, senadoras y senadores. Antes que nada, quisiera felicitar a las y los miembros de esta nueva legislatura por la encomienda que desde hace unas semanas asumieron por el pueblo de México. Agradezco la convocatoria que en términos de lo dispuesto en la Constitución y de la ley me ha formulado esta soberanía para comparecer como parte del análisis del sexto informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo Federal, el licenciado Enrique Peña Nieto. Para la administración que está por concluir, este acto republicano de rendición de cuentas entre poderes cobra relevancia para la vida democrática de este país, pues permite revisar el estado en el que se encuentra la economía mexicana en este momento de la transición. En este sentido, retomo las palabras de un exsecretario de Hacienda hace 18 años que, y cito, después del ejemplar proceso electoral de julio pasado, pretendemos que el proceso de transición sea igualmente ejemplar. Es decir, no sólo entregaremos buenas cuentas, sino que entregaremos bien las cuentas. Y termino la cita. Así, hoy México cuenta con una economía fuerte y con finanzas públicas sanas. Se dice fácil, pero en los pasados seis años México enfrentó un complejo entorno global que, de no haber sido por una conducción económica responsable y prudente, hubiera impactado profundamente a los hogares del país. Los choques externos que México enfrentó en los últimos años no fueron menores. El precio del petróleo cayó 70 por ciento y el sector industrial de Estados Unidos se contrajo 2 por ciento, lo que implicó una caída en la demanda de nuestras manufacturas. Para ponerlo en perspectiva, en los últimos tres periodos que nuestro país sufrió choques externos, incluso menores, como a principios de los ochentas, a inicios de este siglo y en la crisis del 2008-2009, la economía mexicana siempre se contrajo y el empleo formal se vio afectado. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió esta vez. No sólo no tuvimos una recesión o inestabilidad en el sector financiero, que sería la predicción de cualquier modelo económico al ingresar estos choques de magnitud, sino por el contrario, el empleo formal creció a una velocidad récord de 4 por ciento y la economía creció al 2.5 por ciento anual. Ciertamente no es el crecimiento al que aspiramos, pero a pesar de los choques externos, es un crecimiento que en ningún momento se detuvo y que se ubicó por arriba de países con los que típicamente nos comparan, como Brasil, Chile, Argentina y Colombia, así como de los países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Francia. ¿A qué se debió esto? A que México tomó decisiones difíciles, no siempre populares, pero sí necesarias y responsables. En este sentido, quisiera resaltar qué fue lo que se hizo diferente para que, pese a los choques, México seguiera creciendo y generando empleos. La respuesta tiene dos partes. La primera son las reformas estructurales, impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas gracias al consenso y al trabajo y al diálogo con el Congreso de la Unión. Comienzo por una que me tocó vivir de cerca, la reforma energética. Apenas hace un par de años los más optimistas esperaban que generaría 50 mil millones de dólares de inversión. Hoy, la inversión esperada es de más de 200 mil millones de dólares, cuatro veces mayor a lo que esperaban los más optimistas. Para poner este número en perspectiva, esto equivale al doble de la deuda externa que tiene el gobierno federal. Así pues, en la práctica esta reforma ha sido sumamente exitosa y nos permitió atemperar los choques externos al detonar la inversión. Lo que en el tiempo va a traer una derrama económica importante para el país, generando empleo y desarrollo en muchas de las zonas de la República que así lo requieren. Por otra parte, la reforma de telecomunicaciones ha permitido que las tarifas de celulares bajen prácticamente a la mitad y que se triplique el acceso a banda ancha. Hoy, incluso en zonas remotas, los mexicanos tienen acceso a señal que les permite estar más y mejor informados y comunicados. Con la reforma financiera se incrementó el crédito en todos los rubros, bajaron las tasas de interés y se incorporaron más de cuatro millones de adultos por año al sistema financiero formal. Todos ellos que antes estaban fuera del mundo financiero ahora pueden ahorrar, trasladar sus recursos con mayor facilidad y ya no pierden su patrimonio en caso que se tenga un riesgo que se materialice. Estos son sólo algunos de los ejemplos sobre las implicaciones que han tenido las reformas estructurales. Estoy seguro de que todos sus beneficios no han ocurrido, pero lo que sí podemos decir es que ya no son promesas de futuro y que es en el presente que contribuyeron a que nuestro país evitara una recesión y se detuviera la actividad económica y la creación de empleo. Las reformas estructurales son una parte importante de la historia económica al sexenio. Sin embargo, todos los beneficios hubieran quedado incompletos si no se hubiera manejado bien la macroeconomía. Los cimientos de todo esto fueron políticas fiscales responsables. Ese es el segundo factor que explica la estabilidad económica que tenemos hoy en día. Y es que a lo largo de esta administración, este fue un compromiso permanente. En cada una de las decisiones que se tomaron en materia económica siempre se estuvo presente el factor de preservar la estabilidad. Nos comprometimos a tener un proceso gradual de consolidación fiscal que no pusiera en riesgo la estabilidad o comprometiera el presupuesto destinado a los programas sociales. Hoy, parados en el 2018, México es de los pocos países del G20 y de América Latina que tiene un superávit primario y una trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB decreciente. ¿Cómo se logró esto? Primero, con una reforma fiscal que diversificó y fortaleció nuestras fuentes de ingresos. A principios de este sexenio, por cada 100 pesos de ingresos públicos, 39 venían del petróleo. Hoy son sólo 17 pesos, lo cual nos hace menos vulnerables a la caída en los precios del petróleo. Ahora, nuestros ingresos provienen de fuentes más estables y las contribuciones al gasto se reparten de forma más equitativa al incrementar nuestra base tributaria. Casi la mitad de todos los contribuyentes que hay en nuestro país se incorporaron en esta administración. Pero el contar con mayores y más fuentes de ingresos sólo explica una parte del buen camino que han seguido las finanzas públicas. La segunda decisión tiene que ver con la forma en cómo hemos manejado el gasto público. Mejoramos la eficiencia del gasto para proteger lo que con tanto esfuerzo hemos construido a lo largo de los años, dándole viabilidad y sostenibilidad a nuestro crecimiento de la economía. Debido a los choques externos que enfrentamos, a la mitad de la administración fue necesario hacer ajustes muy importantes al presupuesto. Tan sólo a mediados del 2016 se hizo un recorte de más de 160 mil millones de pesos. Dentro de estos ajustes siempre se protegió el gasto social para focalizarlo en los programas que han demostrado su contribución a la disminución de la pobreza y para que ningún beneficiario de padrón se viera afectado. Así, el porcentaje de la población con carencias sociales se encuentra en mínimos históricos y le hemos ido ganando terreno a la pobreza extrema, que disminuyó de 9.8 por ciento a 7.6 por ciento, logrando que más de dos millones de personas abandonaran esta situación. Senadoras y senadores de la República, de cara a la transición, los resultados económicos son buenos. De acuerdo con las tres calificadoras internacionales más importantes, vamos a entregar un país con las mejores calificaciones crediticias en la historia y con perspectivas estables. Un mercado laboral fuerte que ha generado casi 3.8 millones de empleos, superado lo hecho en los 12 años anteriores sumados. Una potencia exportadora en trayectoria ascendente, somos hoy el séptimo exportador de autos en el mundo. Una economía que recibió en los últimos seis años casi 200 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, cifras inéditas en la historia del país que más que cubren la cuenta corriente. Reservas internacionales y una línea de crédito flexible por más de 260 mil millones de dólares que más que cubren la deuda pública. Un fondo de estabilización que acumula más de 250 mil millones de pesos. Entregaremos un país que tiene su estabilidad anclada en unas finanzas públicas sanas y un sector financiero con índices de capitalización muy por encima del estándar internacional. ¿Qué nos dice esto? Que México reaccionó de forma correcta y lo hizo en tiempo y forma. Así, el panorama que he presentado sobre lo que ocurrió en la economía mexicana dureste sexenio nos deja como legado que la próxima administración herederá retos, pero también una economía fuerte y resiliente. Asimismo, le brinda certeza a todos los actores de que México cuenta con variables macroeconómicas, que protegen sus ahorros y brinda espacios para la inversión. Y esto ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre los poderes que en un marco donde siempre ha imperado el diálogo y el respeto a las diferencias, se han puesto de acuerdo en los temas que son trascendentes para el presente y el futuro del país. Finalmente, reitero, México tiene una economía fuerte y finanzas públicas sanas y que, como dije al principio, entregaremos buenas cuentas y entregaremos bien las cuentas. Señor presidente de la Cámara, termino aquí mi intervención inicial y estoy atento a las preguntas de las y los senadores de la República. Muchas gracias. Gracias.